La competencia. ¿Por qué se parece? Kevin, se quemaron. ¿Qué es eso, Kevin? No, pero ahora sí. Ahora sí. Kevin. Se quemaron, Kevin. Te van a ganar un premio. A ver cómo era, enséñale. No, enséñales ni que yo lo supiera. A ver, te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¡Ay, soy más como yo! ¡Gracias! ¡Quiero ver el favor! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira a Sara. ¿Qué es eso? No, acá la ponte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien, qué bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ríe! ¿Que se ríe la chabrona? ¡Oh, oh, mi madre! Alright, alright. Yoculo Static, justiccioitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoititoitoitoitoitoitoチappro panelmanaírico